El próximo 2 de diciembre en el Teatro Macedón Alcalá a las 8 de la noche se realizará el homenaje escénico Sabor a mí, el cual consiste en un recorrido a través de la vida y música del compositor y cantante oaxaqueño Álvaro Carrillo. Dicho homenaje es una obra musical en donde se interpretarán 21 canciones, entre las cuales destaca Sabor a mí y El Andariego. En entrevista para MVM Televisión, el hijo del compositor Mario Carrillo relató que es lo que inspiró a su padre en componer más de 300 canciones. Mira, yo siempre he dicho que él fue un cancionero, que nació con la vida como oficio. O sea, él quedó huérfano de padre y de madre a los 8 años de edad y lo primero que le tocó aprender fue la guitarra. Él ya traía el instinto natural de componer. Yo creo que él y a lo largo que lo he conocido, a lo largo de la vida que lo he conocido, te puedo garantizar que sus musas fueron muchas, no nada más mi madre. Fueron muchas. Sus inspiraciones fueron ver la vida del otro y plasmarlas en canciones. Vivir también vivencias propias y plasmarlas en canción. Por eso digo que fue un cancionero, porque era un artesano de la música. Mario Carrillo aseguró que es un orgullo cargar el peso del nombre de su padre y que gracias a todas las personas que aún cantan sus canciones, ha hecho que el legado de Álvaro Carrillo aún existe en nuestros días. El sentimiento es una responsabilidad, siento mucha responsabilidad ante eso. ¿Por qué? Porque traigo un legado que tengo que respetar, que debo ser muy consciente de que, por ejemplo, aquí en Oaxaca se le quiere mucho y que yo debo ser cuidadoso con eso, con su memoria. Tratar de no entender que la nube es de él y que yo estoy aquí para cuidar esa nube. Lo acabo de decir exacto, es un peso, pero es un peso como la piedra del pípila, que te abre puertas o te aplasta. Entonces, a mí siempre me ha abierto puertas, sí es un privilegio ser hijo de Álvaro Carrillo, es una bendición. Mira, yo primero agradecerles, porque mi padre vive gracias a que lo cantan. No vive gracias a sus canciones, que es diferente. Vive gracias a que lo cantan. Entonces, yo les agradezco primero mucho a todos, cada una de las gentes que lo interpreta. Pero sobre todo les diría que no nada más se queden en la música. Mi papá estudió, mi papá fue ingeniero agrónomo y eso le ayudó para hacer un buen complemento de lo que él ya traía y además lo perfeccionó con los estudios. Con imágenes Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.